Buenas noches a todos. Estamos nuevamente iniciando un libro de Bereshit y vamos a tener una novedad en este nuevo ciclo de la semana. Vamos a dividir cada semana en dos partes. La primera parte va a ser público general y la segunda parte va a ser exclusiva para el público femenino. Muy importante. Vamos dar inicio a la primera parte. La Torah nos cuenta en capítulo 2 lo siguiente. La Torah nos cuenta en capítulo 2 lo siguiente. Y en continuación los versículos cuentan que tenía todo tipo de árboles, inclusive el Ezzahayim y Ezzadá tovará, árvore de vida y árvore de sabiduría, estaban plantados en esta árvore. Porque después Adam Rishon acaba pecando y comiendo del fruto proibido. Pero la pregunta se hace, y muchos tienen esta pregunta, ¿dónde está el Gan Eden? Y si vemos la descripción en la Torah en la continuación de los versículos, la Torah nos cuenta. Venar yotseme Eden y sale un río de Eden, leashkotetagán. Y de allá, de este río que sale de Eden para irrigar el Gan, se desvía en cuatro ríos principales. El primero, Shema Echad, dice en el versículo 11, Pishon. Pishon, el Rashi dice, es unilo. ¿Cierto? La continuación, el tercer río que se divide es Hidekel, que es el tigre. Que es decir que el Gan Eden está aquí en la tierra. Y la pregunta que se hace, y cualquier niño que escucha su amor contando sobre el Gan Eden, y que Hashem colocó a Adam Rishon en el Gan Eden, que tiene frutos, es aquí en la tierra. ¿Dónde está el Gan Eden hoy? ¿Dónde está que nadie encuentra él? ¿Dónde está la pregunta o no? ¿Dónde está la pregunta? Pero, en realidad, para quien está ligado con cosas espirituas, vamos a traer algunas pruebas que no es apenas lo que nos enxergamos con nuestros ojos y apalpamos con nuestras manos es la única cosa existente. Existen cosas que no podemos ver. Y vamos a traer algunas pruebas. Por ejemplo, por ejemplo, las cosas que hoy la ciencia ya descubrió que existen. En la antigüedad, se podía pegar una sala, tiraba todos los móviles y las personas pensaban que estaba vacía. Pero, en realidad, no estaba vacía. La sala está llena de aire, de este oxígeno. Y mismo que se pueda tirar el aire, hoy en día ya tiene aparellos que se puede captar sinais auditivos, ondas sonoras ondas, inclusive visuas, dentro de una sala vacía, quiere decir que usted necesita tener el aparellio correcto para poder detectar. Inclusive, radiación, usted puede tener en algún lugar y son imperceptibles. Quiero decir, que hay cosas que existen y están físicamente, apesar de que a olio nu o apalpando a gente no conseguimos. Vamos a traer otras pruebas? Vamos a traer otras pruebas? Vamos a traer. Haggar, la escrava de Sará, cuando ella fuji, Sará mandó ella embora de casa y estaba en medio del deserto, no tenía. El versículo dice, en Bereshit mismo, en el capítulo 21, Y Hashem abrió sus ojos y vio una fuente de agua en medio del deserto. No está escrito que Dios creó una fuente de agua. Está escrito que Hashem abrió los ojos, que quiere decir que la fuente de agua ya existía. Otro ejemplo típico que también es conocido, hay muchos ejemplos, vamos a pegar otro ejemplo típico, Bilam. El famoso mago Bilam, brujo, que estaba con su amula, y a mula se desvió, y él bateó una mula, etc., hasta que el versículo dice, en Bamidvar 22, Y él enxerga un anjo con una espada en la mano en su frente. O malaje estaba, a mula conseguía enxergarlo, pero Bilam no conseguía enxergarlo. Existe una conexión aquí entre el mundo físico, es material, pero necesita tener nivel para poder enxergar. Y esto es a lo que me quiero referir. Cuando la persona no está en un nivel, no conseguía enxergar, por más satélites, que hoy nos tenemos satélites que tal vez pueden captar una conversa de determinada persona, milhares de kilómetros de distancia consiguen captar a conversa de alguien que está siendo investigado. Mesmo así, el Gan Eden nadie ha hecho aún. ¿Por qué? Porque no tenemos nivel. Y voy a explicar. Agmara dice, Masechet yoma dice Agmara, cuando una persona fallece, la voz de la nesamá, saindo del cuerpo, se escuta, misofa, el mundo entero. ¿Alguien escuta eso? Porque Avot, capítulo 6, todos los días hay una voz celestial, dejar sin hay, que pronuncia la siguiente frase, hoy la hem la beriot melbolá sin la Torah, pobre de las personas, do desprezo que les dan para el estudio de la Torah. ¿Alguien escutó eso alguna vez? No. Puede ser que sí. Pessoas con nivel escutan. ¿Y por qué yo estoy diciendo que personas con nivel escutan? Pues está escrito en Itzhak, cuando Yaacov entra con la casa, disfarsado de Esav, y Itzhak no conseguía enxergar, está escrito en el versículo, Vayara, Retreach, Begadav, él incienó el aroma del Gan Eden. Itzhak sabía, conocía el aroma del Gan Eden, pero Yaacov no vino del Gan Eden para tener el aroma del Gan Eden con el consigo. que estaba perfumado con el aroma del Gan Eden. ¿Dónde tiró Yaacov esto? Que el nivel de Yaacov era tan alto, tan alto, que el Gan Eden estaba con él. Él no estaba en el Gan Eden. Entonces, en realidad es así. Cuando Dios expulsa Adama Richón del Gan Eden, no significa que Él expulsó la persona del Gan Eden, expulsó el Gan Eden de la persona. expulsó esa parte espiritual que la persona tenía antes de pecar, Adama Richón, y después él se afasta, él tiene que trabajar para atingir este nivel. Estamos hablando aquí de cosas profundas. Vejam bien. Cuando Agamara conta, por ejemplo, si a gente conseguiría tener un nivel espiritual suficiente, entonces pegaría un plato de comida y sabía si ese plato es casero o no. ¿Por qué? Porque porque las esferas espirituas lo que no es casero tiene una influencia también en el material y sería perceptible en el material que no está casero este alimento. Prova de esto? Agamara conta que el burro de Rabi Pinhas Menyair, el burro de Rabi Pinhas que no comía no comía cebada si no fue tirado dízimo de ella y colocaron comida para ella y ella no comía después de días de fome. ¿Por qué? Porque no estaba tirado. Entonces dice Agamara que a gente no es ni como el burro de Rabi Pinhas Menyair. ¿O qué significa? Que a persona a través de su nivel puede se elevar y se elevar y se elevar y conseguir enxergar determinadas cosas que están ligadas con cosas espirituas claro, pero influencian la materia directamente. ¿Cuántas historias tenemos de grandes hajamim como Babasal y otros que les percebían que este utensilio no tinha mikve que estaba sin tebilat kelim? ¿Cuántas tenemos que un hajamim no comía comida porque le percebía que alguna cosa tenía la comida y después fueron ver y realmente teve un problema en la hora de chechita o teve un problema en el acosimiento? no era casher 100% entonces no está ahí aquí en la tierra dar un de toda la humanidad que posteriormente los humanos que van salir de la significa la palabra hava es de la son hayá hayá que es vivo es parturienta es una mujer que da luz también se habla hayá entonces hava la origen de la palabra hava es de hayá y que ella era la madre de las más y por eso este es el nombre de Adán y cuando Adán dio este nombre es justamente veio a dar aquí a essencia de una mujer a finalidad para aquello que ella fue criada por Hashem ser maio y por que yo falo esto hoy principalmente es muy difícil pero nos vivemos en una sociedad que las mujeres cada vez están con menos y nos tenemos que saber que un privilegio que Hashem dio para la mujer ser aquella que se torna eterna a través de sus hijos pues una mujer se torna eterna a través de sus hijos y ella es aquella que da vida al mundo y por eso que Adán Lishon llamó ella de Havá este es un nombre y infelizmente a rua hoy los conceitos alejos a Torah dicen que no que usted tiene que ser una profesional que usted tiene que hacer su carrera que usted tiene que esquece de familia es cosa del pasado ter hijos no no ter hijos no es para nosotros estamos en el siglo XXI y así sucesivamente vamos escuchando y liendo y las informaciones llegan para nosotros de una forma muy contundente y acaba influenciando también a nosotros por eso que estoy frisando esto aquí porque la finalidad y la essencia de una mujer es ser madre esto es básico dentro del judaísmo no solo que es básico sino que es el privilegio que la Torah dio para esta creación llamada mujer es muy importante tener este conceito y transmitirlo para nuestras hijas es muy muy importante no adiós casamiento casas con 30 35 ya no conseguen tener más hijos hasta que engravida y se engravida y tiene riesco porque ya pasó de idade certa y así sucesivamente y entonces por qué todo eso por qué nos estamos correndo estamos correndo para donde para un sentido a dirección errada que Hashem quer da finalidad que fue criada la mujer justamente de ser maio y yo tengo en manos aquí un pequeño comentario que hizo un conocido elogiando la verdad no solamente elogiando porque la verdad no no elogio suficiente para una madre todo esfuerzo que la faz y la verdad ella es que sustenta la casa y ella es la mestra de la orquesta la directora general el e central el pilar principal de un lar cuando es una madre más o más importante yo quiero que ustedes o siguiente una madre dice el madre joven escribió el siguiente dice así antes de ser maio no sabía que existía horario en shabat das seis de manhã antes de ser maio 2 yo podía ficar doente y me embrulhar en cobertor hasta mejor 3 a casa no parecía diariamente como si tivesse sido arrasada por un furacón 4 a conta da drogaría no excedía os 200 reais 5 pensaba que o estrés matinal era apenas no tránsito isso era antes de ser maio mas depois de ser maio ela diz no sabia o quanto é bom sussurrar boa noite numas orelhas tão pequenas 2 no ria tanto durante o mesmo dia 3 não sabia quantas coisas dá para fazer com apenas um braço enquanto o outro segura o bebê 4 não valorizava tanto a minha mãe como aprecio hoje depois de ser mãe 5 nunca pensei que uma frase tão pequena como mãe eu amo você me deixaria cheia de alegria 6 não sabia que conseguiria amar alguém com tanta pureza e sentimento 7 não sabia quanta satisfação provocariam três colherzinhas a mais de comida numa boca tão pequena e rebelde 8 não sabia que nada se igualaria ao sentimento de um abraço de meu filho que apoia sua pequena cabeça no meu ombro e que nunca iria querer que esse gesto se acabasse 9 não sentia a necessidade de rezar e agradecer a Shem sobre esta maravilha que existe no mundo os filhos entre aspas 10 não sabia o que significa ser mãe e agora que sei não muderei isso por nada do mundo minhas caras ouvintes não temos que ser influenciados influenciadas pelo que corre lá no mundo lá fora a verdade será revelada quando vai vir o Mashiach mas a pessoa que é elo você pode ser um elo nesta corrente de Amisrael só com uma decisão decidão decidir que você é mãe que você quer ser mãe que você quer ter filhos para o crescimento de Amisrael para seu próprio crescimento e está cumprindo com isso a essência e a finalidade com qual a mulher foi criada e isso que diz Adão vai kira ad'am sem isto de toz no mis que txia este o nomi chava que ia aita em kol chai Shabbat shalom